La Sanidad Pública Estamos muy preocupados, muy tristes, muy cabreados por lo que está pasando y queríamos mostrarlo un poco y estar juntos y la situación está jodida, está bastante mal Estamos retrocediendo a muertes cortadas y un poco las cosas que habíamos conseguido mejorar se está perdiendo y la verdad es que empieza a ser bastante preocupante para nosotros como trabajadores, para los usuarios más lo que pasa es que no sé si el que lo sufre se da cuenta y el que no lo sufre, pues aún no hay algo de desesperación y no nos vamos a dar cuenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video